Yo sé que no soy perfecto, pero siento que te fallé Prometo siempre serte fiel, no puedo faltarte al respeto Nadie se va a burlar, nadie te va a quitar, ese lugar que yo te di o te lo prometí Y si te pongo los cuernos que te falte al respeto serás un payaso en la relación Pero no eres broma pa' que estés en esa situación, sin tener una emoción ni tener explicación Yo voy a amarte, no lastimarte, y esas sonrisas quiero sacarte Que sepan que estuve con otra, es que te miren como idiota Y eso no te lo puedo hacer, porque tú eres mi mujer La madre de mis hijos y todo lo chiquito que tú y yo compartimos, tú cargaste mi apellido Tengo que ser derecho al respeto a los anillos, no estaba yo completo, me tapaste de ese frío Yo sé que no soy perfecto, pero siento que te fallé Prometo siempre serte fiel, no puedo faltarte al respeto Todo lo puedo cargar, y no te puedo fallar Por eso te quiero dar, todo lo que te mereces Yo siento que te he fallado, porque en tiempo andamos quebrados Pobres pero enamorados, pa' comer también batallando Si te dijera que no es cierto, sería una mentira Prometí darte una vida, de problemas la salida Pero estoy bien aterrado, yo me siento humillado, pero determinado Sacarnos adelante, de cero es impactante Es fuerte pero parte, pa' que salgamos triunfantes Te confieso por lo tanto, ser fiel será mi encanto Por lo que has aguantado, y sigas a mi lado Yo sé que no soy perfecto, pero siento que te fallé Prometo siempre serte fiel, no puedo faltarte al respeto Prometo siempre serte fiel, no puedo faltarte al respeto Prometo siempre serte fiel, no puedo faltarte al respeto Prometo siempre serte fiel, no puedo faltarte al respeto Prometo siempre serte fiel, no puedo faltarte al respeto Prometo siempre serte fiel, no puedo faltarte al respeto